Pues empiezo el curso político donde lo dejamos los socialistas, que es en los ayuntamientos, a pie de calle, donde está la ciudadanía y donde podemos escuchar sus problemas, porque para nosotros hacer política consiste fundamentalmente en resolver los problemas de los ciudadanos. Y aquí en Rentería se nota muy bien que no da lo mismo que gobiernen los socialistas a que gobierne cualquier otro partido político, en este caso EH Bildu en coalición con Podemos, porque cuando nosotros cogimos este ayuntamiento en los años de la transición, conseguimos transformar urbanísticamente este ayuntamiento de Rentería, conseguimos cohesionarlo socialmente y ponerlo moderno y mirando al futuro. Lamentablemente llevamos ya dos legislaturas casi gobernadas por EH Bildu en Rentería y se nota mucho la diferencia. Estamos en un municipio paralizado en el que tanto Bildu como los socios de Podemos están enredados en otras cuestiones que están bastante alejadas de los problemas de la ciudadanía, pero sin embargo nuestros compañeros socialistas en Rentería no han querido conformarse con esa parálisis municipal y han trabajado porque creemos que la colaboración entre las instituciones siempre tiene que redundar en beneficio de los ciudadanos. Por eso han contado con el apoyo de Iñaki Arriola y sus políticas de vivienda para jóvenes en este ayuntamiento o por ejemplo han buscado la colaboración de la Diputación de Guipúzcoa y en especial del diputado Denis Hichasso para poner una casa de cultura en el barrio de Veraun, unas equipaciones deportivas en el barrio de Veraun que eran muy necesitadas o conseguir un ascensor que salve un poco la distancia y la altura que hay que impide que personas mayores o con movilidad reducida puedan moverse por el municipio de Rentería. Es decir, somos capaces de a pesar de estar en la oposición seguir siendo responsables con nuestros vecinos y vecinas y hacer políticas que se traduzcan en su bienestar. En definitiva de eso se trata, de eso se trata también en el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que está tratando de hacer desde el gobierno de España es hacer políticas que resuelvan los problemas que han crecido exponencialmente durante los años del gobierno popular para los ciudadanos españoles o lo que estamos haciendo desde el gobierno vasco o desde la Diputación de Guipúzcoa. Esa es la vocación que tenemos los socialistas y la misma vocación a la hora de desempeñar la tarea política en el Parlamento Vasco. Ahora todo gira en torno a la ponencia de autogobierno y mientras otros grupos políticos se enredan en telequias de autogobierno, para nosotros el autogobierno es una herramienta, siempre lo hemos dicho, una herramienta que tiene que servir para poder gobernar mejor a los ciudadanos y defender mejor sus derechos. Por eso nosotros creemos y estamos convencidos y hemos venido trabajando en ese sentido de que hay un amplio campo de consenso en el Parlamento entre los grupos políticos, hay zonas en las que podemos acordar todos porque en el día a día del Parlamento compartimos muchas preocupaciones y al final el autogobierno, el estatuto de Guernica, el estatuto reformado que podamos alumbrar en este Parlamento tiene que ser una herramienta que cohesione y nos una a todos y que todos nos veamos reflejados en él y que no sea un estatuto ni de nacionalistas ni de no nacionalistas, como lo fue el del 79 y como lo fue el de 1936. Esa es la clave del éxito. Nosotros hemos hecho nuestras aportaciones en ese sentido, recogidas, inspiradas en todas las propuestas que han hecho el conjunto de los grupos políticos, tratando de buscar un suelo común. Lamentablemente hasta el momento no han sido atendidas, ¿no? Ha habido una querencia mayor entre el PNV y E.H. Bildo de hacer una suma nacionalista a la que se ha sumado Podemos en un maquillaje transversal de una propuesta absolutamente soberanista. Ahora entramos en una nueva fase, que es la fase técnica, la fase de traducir en una propuesta articulada las bases y los votos particulares. Bueno, nosotros vamos a seguir empeñados en esa tarea porque creemos que cuando Euskadi se ha construido entre diferentes, se ha construido entre todos juntos, hemos alumbrado los mejores años del autogobierno vasco, hemos alumbrado la normalización del uso de la euskera, la escuela pública vasca, osaquidecha, la archancha, tantas y tantas cosas que son la Euskadi de hoy, la Euskadi moderna que la hemos construido entre todos, ¿no? Y así tiene que ser la herramienta que articule la convivencia futura, porque si Euskadi es plural y nosotros, hasta en las circunstancias más difíciles, y los compañeros de rentería son el clarísimo ejemplo de ello, hemos defendido la pluralidad en circunstancias muy difíciles, ahora también, con más razón que nunca, a la hora de establecer la que tiene que ser nuestra Constitución, tiene que ser un cobijo de la pluralidad y una representación de todos los vascos y vascas. ¿De la posibilidad de que el PNV pueda dar marcha atrás en esa alianza con E.H. Bildu, en la ponencia del autogobierno, vista en las posturas que han manifestado últimamente? Lo que está claro es que es el PNV quien tiene que decidir qué posición quiere tomar, tanto en esta fase que se abre ahora, que es una fase puramente técnica, como en la fase siguiente, que es la fase también política final, donde los políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de alcanzar acuerdos y que sean acuerdos dentro de la legalidad. Porque hay que recordar que la proposición no de ley que alumbró la ponencia del autogobierno buscaba varias cosas. Una, ampliar los consensos, es decir, que la reforma fuera con amplio consenso, que sirviera para ser alumbrada en esta legislatura y otra, que se hiciera dentro de la legalidad. Entonces, bueno, yo creo que con esos márgenes de trabajo es como tenemos que buscar el consenso y alumbrar un texto estatutario. Nosotros desde el principio hemos dicho que hay mimbres para poder conseguirlo. Es verdad que ahora mismo los escenarios, yo vislumbro tres escenarios fundamentalmente. Uno, que es el todo, que es la propuesta de bases, el documento que han elaborado el PNV y Bildu, levemente enmendado por Podemos. Luego está la propuesta del Partido Popular, que es dejar las cosas como están, es decir, la nada. Y luego está nuestra propuesta, que como os decía al principio, no es propuesta socialista exclusivamente, sino que es una propuesta recogida de todo lo que han escrito todos los grupos políticos en el Parlamento. Y que puede ser una buena base, que hasta el momento no se ha tenido en cuenta, pero que yo espero que en el futuro pueda ser más elemento de trabajo.